Después de que Nerea Pérez de las Heras contase que tras sufrir un accidente este verano le han tenido que amputar parte de una pierna, la escritora, periodista y activista LGTB ha reaparecido públicamente para continuar con su trabajo de la mano de Inés Hernán, con una versión de su podcast Saldremos Mejores para Hora 25 de la cadena SER. Así este martes, después de su vuelta al trabajo, Nerea ha compartido una fotografía en una silla de ruedas celebrando su vuelta a las ondas. La influencer ha aprovechado esta publicación para aclarar que su buen humor durante el programa se debe a que pertenece a una generación que reserva la tristeza para los entornos íntimos, además de que estaba genuinamente contenta de pasar el día con su amiga Inés y de volver a ponerse frente a un micrófono.